Hola que tal amigos, bienvenidos a otra entrega más Hoy pues nos acompaña un gran talentoso del arte dominicano Él es actor y ustedes ya lo van a conocer durante el transcurso de la entrevista Nos acompaña el actor dominicano Jonier Mercedes Coñitín, pasa la pelota Tranquilo pelotero Es muy fácil hablar mierda en la televisión de los delincuentes Porque jamás hablan de los delincuentes ratas Hablan de los delincuentes de cuello blanco Jonier mi hermano, gracias por acompañarnos, mis saludos para ti, ¿cómo va todo? Todo bien, gracias a ti por venir de tan lejos Porque aunque es un país pequeño, nosotros ya estamos acostumbrados a la distancia Le decimos lejos, a ciento y pico de kilómetro, ¿no? Por venir aquí a Santo Domingo a visitarme y a compartir un ratito Gracias a los televidentes y a todo el público, a todos tus seguidores Por estar con nosotros en este momentito Bueno, Joni, ¿la gente es Joni o Joni E? Joni E con E Joni E con acento En la E Acento L y ese nombre, me parece Eso fue un error Eso fue En la oficialía, hubo un libro ahí Sí, sí, en la oficialía de crimen lo que da su gana Entonces tú le dices, quiero Juan Y te ponen Juan El viejo fue pensando en Joni En Joni Él pensó J-H-O-N-N-Y Y pusieron J-O-H-N-N-I Y latina E Acento en la E Y yo feliz Yo que otra vez el señor O ese viejito, esa viejita Porque ya de ese mayorcito, ¿no? ¿Quién hizo? Yo le hago un regalo Así que Por el nombre Claro Anda puso un nombre artístico Muy acorde con mi oficio Joni Hermano, para que el público te conozca un poco más ¿Quién es Joni E? ¿Cuándo nace? ¿Dónde nace? Hablemos de eso Bueno, Joni E es un simple joven Joven Vamos a tirar esa ahí para que lo crean Que hace un oficio maravilloso Le encanta el arte Desde muy temprana edad Siempre ha sido lo que me ha gustado Y he tenido la dicha, el privilegio De dedicarme a ello desde hace añales Nací en la ciudad de Higüey Somos del este Mi familia toda de allá Me crié prácticamente en la romana Hasta la preadolescencia Y de ahí mi núcleo familiar Mis padres y yo Vinimos para acá, para Santo Domingo Y otras zonas Porque viví en San Cristóbal también Parece que mi papá tenía complejo de guardia Se vivía moviendo Se vivía moviéndose Y nada, aquí estábamos Ya hecho y derecho Todo un señor mayor Ya, ya es un hombre Que ya está echando carna Ese traslado de Higüey a la capital Y hay incluso hasta una bachata Que tiene ese título De un bachatero nuestro Ramón Torres Se llama así De Higüey a la capital ¿Cómo se da ese traslado y por qué? Bueno, realmente fue Higüey a la romana Mi papá era un hombre muy emprendedor Y tenía vehículos, máquinas de pesaje Este tipo de cosas Y él entendía que los espacios Lo estrechaban No, 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 esto es muy chiquito para mí De hecho recuerdo Su discurso Era ese Para salir de la romana Y quería venir para Santo Domingo Por accidente Llegamos a Jaina Y luego a San Cristóbal No recuerdo bien la causa Pero viví muchos años en San Cristóbal De hecho tengo amigos maravillosos Estudié en San Cristóbal Y es un pueblo que incluso Me han hecho homenaje Me han dado la llave de la ciudad Mucha gente piensa que soy de allá Pero desde hace ya más de 20 años Vivo aquí en Santo Domingo Incluso cuando estudiaba En la Escuela Nacional de Arte Dramático En Bellas Artes Yo me trasladaba de San Cristóbal para acá Eso era constante, diario Hablando ya de la Escuela de Arte Dramático ¿Cómo se produce eso? De esas inclinaciones tuyas artísticas Un hombre de tu papá Que trabaja con camiones ¿De dónde nace? Pero mi papá era un hombre de mucho leer Era un hombre que le gustaba leer A mi mamá le encantaba cantar Y se reunían los amigos de ellos A beber tragos en la casa De repente a hacer un sancocho Con guitarra en mano A cantar canciones de Silvio Rodríguez Pablo Milanés Era un bohemia Entonces como que de repente yo Oyendo eso Y empecé a cantar Resulta que también me gustó cantar Y cantaba en el colegio De Nuestra Señora Altagracia Allá en La Romana Donde yo estudié unos años Y me convertí en el artista del colegio Y esa cosa empezó como a apoderarse de mí Y fue creciendo Ese deseo del arte Más también las influencias de los cantantes Los artistas infantiles de esa época Lucerito, Luis Miguel, Yuri El grupo Menudo Toda esa gente Entonces Esa vocación Y ese afán Y esa insistencia con mis padres De que yo quería eso Al mudarnos para acá La oportunidad de oro Porque tú sabes que en la capital Es que siempre se desarrollan Todas las cosas Y yo podría decirte Que desde los nueve años Yo estoy bregando con esto ¿Y dónde se da tu participación? Que tú puedes decir Podríamos decir Que te diste a destacar Bueno Quizás No fue una cosa Que de Ok, la pegué O hice un trabajo Que me dio a destacar Yo entiendo Que es más profundo Entiendo que El hecho de que No sé si es por mi época O qué Porque ahora no es tan así La generación de ahora no quiere eso Mi deseo era Prepararme Yo entendía Que la única forma De tú ser artista Era O de padres artistas O estudiando Y que tenía que ser desde niño Entonces era una Inquietud muy fuerte Y un trauma inclusive Porque Mi padre no ser artista Yo lo que quería era estudiar Estudiar Y a medida que pasaba el tiempo Que me iba poniendo más viejo Pero viejo está hablando De 11 años 12 años Porque a las nueve yo empecé Pero un tallercito en el colegio Nada formal Ya Y hasta que Mi papá Me agarró de la mano Y me llevó a la escuela Primero a Ateneo Dominicano Luego a Casa de Teatro Y así sucesivamente Hasta que entré A la Escuela Nacional de Arte Dramático Como estaba formándome Y con una promoción maravillosa Y entre artistas Con maestros artistas Es ya natural Que tú poco a poco Vayas escalando Entonces Ha sido algo Que se ha dado O sea trabajando mucho Y cada trabajo Te sube peldaños Por supuesto Hay proyectos Que te suben Vamos a decir 200 peldaños Hay otros que de repente Son tres Pero cada proyecto Es un Es un avanzar Es un avanzar Y yo soy un tipo Que gracias a Dios Siempre he dicho Relajando Pero es una verdad Que cuando Dios Se seca el sudor Ahí me toca una gotita De ese sudor Algo que todo Sí, sí Porque yo nunca He dejado de trabajar Me he dado el lujazo Y el privilegio De rechazar cosas Decir no, no me interesa No tengo mucho trabajo No, no quiero No ya Por ejemplo Ahora mismo Hoy estamos Bueno, ya estamos en diciembre Por ejemplo Ya yo no le cojo Un proyecto A nadie En lo que queda Me quiere decir Que una obra O una maestría de ceremonia O una película Es que hay que descansar Entonces Vengo de De hacer una película De hacer varias obras de teatro O programas de televisión Y estoy agotado Yo porque ya tenía Un compromiso contigo Y soy de la gente Que cree en la palabra Pero realmente Ya es como para estar Con mi casa Estresa El trabajo de la actuación Todo trabajo estresa Pero la gente Quiere ser actor Y quiere estar en TV Sí La gente quiere ser de todo Pero parece que no sabe Esa parte Lo que pasa Mira Mira que sucede Con las profesiones Y con el que no Se dedica a un oficio Quizás académico O que no conoce Que uno ve Y ahora con lo de las redes sociales Sí Uno ve la chulería Uno ve por ejemplo Se ve lo bonito Si uno ve esta entrevista Chévere De repente Ahorita nos vamos a tomar un café Ahorita quizás Hay unos premios Me invitan La alfombra roja Y la gente ve El resultado final Pero no ve el proceso Pero cuando tú tienes que estar En una loma del coño Sí En casa del carajo grabando Sí Con 40 mil mosquitos atrás Y poniéndote veneno Para los mosquitos Que te intoxican a ti también Que ya tiene un momento Que tú estás Y dices Pero yo soy un mosquito Y en el sol O en el frío Que en el agua Sin salir del agua Durante horas y horas No es fácil Es un trabajo bastante arduo Y que de repente Tú comiences A las 6 de la tarde A rodar una película Y termine a las 7 de la mañana Pero en lugar de ir a tu casa a descansar Resulta que te choca Con otra película Que se juntaron las dos Y tú vas a otro rodaje No es tan sencillo Como se ve ¿Es difícil aprenderse los libretos? Cuando tú no tienes La técnica Ni la costumbre Vamos a decir De hacerlo El oficio El oficio es todo El oficio es todo Cuando tú no tienes eso Se complica Claro Cuando tú tienes Una obra de teatro Dos películas O dos obras de teatro Tú tienes que encerrarte Y tratar de no distraerte Y aprenderte tus cosas Nunca se te ha cruzado Estoy en tal Si yo entro con otro Y dicen De uno en otro Y se te ha subido Pero sí he quedado en blanco En blanco O sea que se te va a todo Fundido De que tú Eh Perdón Corten Otra vez Una escena de Johnny ¿Cuánto tiempo hay que durar Para grabarla? ¿Cuántas veces te equivocas? Normalmente Conmigo no se coge mucha lucha No Porque es que Yo creo en esto Me gusta esto Estudié esto Me preparé Y me preparo constantemente Me apasiona Y soy un Un profesional Que intenta Cada día Ser bastante responsable Yo creo mucho En la responsabilidad Creo en el compromiso Entonces Cuando a mí me invita Un amigo A un restaurante A beber un trago O algo así Por más que tengo Eso de ver ese amigo Por más que quiero Beberme ese trago Por más que quiero Compartir Un coro Una chercha Que es chulísimo Y tú sabes lo chulo Que está en Punta Cana En la playa Pero cuando hay trabajo Yo digo Lo siento No puedo Yo ni he Pero ven Mira No tienen que pagar nada Y yo No, no, no No voy a pagar nada Ya Pero si no pago nada Ya No me pagan a mí Entonces No hacemos eso Si no Me tranco En mi casa En mi estudio Empiezo a trabajar Los textos Y Y es un compromiso Tú no puedes ir A quedar mal Ya Uno está En una edad Y con una trayectoria Que uno no puede darse el lujo De ir a Hacer pasar trabajo A los otros profesionales Entonces Es muy difícil Conmigo Tres tomas Dos tomas Y no necesariamente Tiene que ver Porque tú te equivocaste Quizás Es que en una escena Donde estamos los dos Quizás todo fluye muy bien Pero cruzó un vehículo Y tocó una bocina Que no debió pasar Y daña la escena O se metió el boom Se distraen también Se movió una luz Pueden pasar muchas cosas Que no necesariamente Tiene que ser el equívoco De un actor Pero Yo no A mi Es que me estresa O sea Inmediatamente Como que de repente Se repita Toma número 8 Por culpa de otra cosa Ya Ya Vamos Vamos Hay que darle a esto Hay que terminar Tu obra O trabajo artístico Que tú entiendes Que te dio a conocer Que te dio a destacar Entiendo Como te dije ahorita Que cada proyecto suma A veces Pero hay uno Que uno dice Oye No, no, no Obviamente Hasta los seguidores subieron Sí, hay cosas Que te impactan Por ejemplo Yo hice un comercial De un banco Que no voy a decir el nombre Por respecto a tu programa Que no es tu patrocinador Imagina yo Donde yo hago el personaje De Toñitín Sí Que es Se mira mi flow Mira mi pinta Exacto Donde ese comercial Tuvo una proyección Increíble ¿Qué te parece? Pasa la pelota Tranquilo pelotero Yo no quiero lío Pero pasa la pelota Ven ¿La quieres? Toma Toma ¿Qué pasó pelotero? Deja eso Ven para acá Con tu primo Aquí es que están los cuartos Mira mi flow Mira Mira mi pinta Toma Toma Un regalo de tu primo Primo Lo mío es la pelota Yo no doy para eso Donde tú ibas Donde tú ibas Por la 27 de febrero Y mientras estaba esperando Que el semáforo cambiara verde Había una pantalla gigante Y pasaba en el comercial O sea En todas partes Yo te estoy hablando De yo salir Del John F. Kennedy Para encontrarme con quien me va a buscar Y de repente la gente caerme arriba Y yo decir Ya me metieron droga Uno Era la fama Y es para tomarme fotos De yo andar en la 42 Caminar Y que la gente me diga Usted no es el actor dominicano Yo digo Pero bueno ¿Qué es esto? O sea Te dio a conocer Realmente Entonces ¿Qué sucede? ¿Ese libreto Se te entregó preparado? Es un proyecto Claro Donde O sea Tijeron Tu papel Y tú va a hacer esto Pero tú le da O tú le agregaste algo Todo actor Que se respete Le mete su ¿A qué tú crees Que ese comercial impactó A que lo pasaba mucho O O El contenido del mismo Una serie de factores Primero Obviamente Lo mucho que lo proyectaban Sí Pero Acuérdate que aquí Hay un nivel de calidad Exagerado Tremendo Es una Es una producción cinematográfica Una cadena de comerciales Con una calidad increíble La fotografía La historia El mensaje que llevaba Entiendo que era el momento preciso Donde aparte Una campaña de valores Con una empresa muy poderosa Y muy influyente En el mercado nacional Unos actores De primera Porque ahí Óyeme No estoy hablando necesariamente Del comercial que yo hice Sino de los otros Que vinieron Claro Detrás Tú sabes que yo pienso Que ese comercial Caló tanto en la gente Más bien porque Él le dio como un toque de barrio O sea Fue como muy realista De cosas que suceden De cosas que suceden en la comunidad Mucha gente se identifica Pero aparte de eso Es un comercio Yo te puedo decir a ti Que la gente del barrio Por el comercial Me cae arriba Ey Joni Mira mi flow Pero cuando tú vas Por ejemplo a Blue Mall Que ya no está Tanto el barrio También es el mismo efecto Cuando tú estás En diferentes sectores Ya O sea que en todos los estratos El anuncio llegó De sectores muy vulnerables A sectores muy privilegiados La aceptación Ha sido increíble Porque además Es la calidad del comercial Entiendes Estamos hablando De un comercial Que se ha tomado Para hacer tesis Es un comercial Que se considera Uno de los comerciales De mayor calidad En la historia De la televisión Te abrió muchas puertas ¿Qué vino después de eso? Una llamadita Ven que hay esto Bueno El ritmo siguió igual Obviamente Tú sabes que no es lo mismo La pantalla La pantalla es una cosa Que cala mucho Entonces El cariño de la gente Muchas entrevistas Casi sin tiempo de trabajar Porque eran malas entrevistas Que otra cosa Y si una cosa Trae la otra Cuando tú tienes Vigencia Cuando tú estás Esto es un negocio El mundo del arte Y el mundo de la televisión El mundo del espectáculo El mundo de la comunicación Donde si tú te desapareces Dos o tres días La gente se olvida de ti Con una facilidad increíble Entonces Cuando tú vives de esto Cuando tú trabajas esto Tú tienes que Hacer lo posible De estar En la palestra Cuando ya Es alguien quizás Con la trayectoria Que uno tiene Que hay tanto Contenido Sí En el mercado Y guardado Tú te puedes dar El lujo de descansar Y quizás guardarte Hasta un año Yo me puedo guardar un año Porque yo te voy a tener Ahora mismo Alrededor de 10 películas Realizadas Que no se han estrenado Cuando esa película Venga ahorita Uno va a cansar Prácticamente Si se estrenan todas juntas Entonces Pasa eso Pero tú no te puedes guardar mucho Entonces hay que dejarse ver Películas que ya Han sido estrenadas ¿En cuáles ha participado? Uff Mencióname unas cuantas Unas cuantas Que han sido estrenadas Bueno Vamos a decir que Entre Miguel Ángel Martínez Fran Beroso y yo Somos los actores Que quizás más han robado En el país Que más crédito tienen Pero si El Hoyo del Diablo Un libro en dólares Y a Dios que me perdone Cristiano de la Secreta Béser de Cardo Algunas películas internacionales Muchas Son muchas Si Yo tengo más Y se te han juntado Los trabajos O sea Tengo una película Que tengo que grabar el lunes El martes me toca otra O sea Que se estén grabando En la misma época Así no Peor ¿Cómo? No digas que hoy Y termino mañana Y comienzo la otra No, no, no Yo he sabido terminar A una hora Y de ahí Quitarme el maquillaje Y el vestuario Y Coge para la otra Caer al otro seco Y nunca te han chocado Que se moleste el productor Venga acá hermano No, porque uno habla Lo que pasa es que Cuando pasan ese Ese tipo de cosas Es porque de repente Tú Ya tú negociaste Hablaste Ok, mira Yo termino el día 10 La película tal Ah, nosotros empezamos el 15 No hay problema Pero resulta Que en la que tú estás De repente Se retrasó algo Y termina el 18 En lugar del 10 O la que empezaba el 15 Por H o por R En lugar de empezar el 15 Empezó el 5 Entonces de repente Se juntan Y ya en el plan de rodaje Buscan la forma De lidiar con ellos De que, ok, mira Yo tengo libre mañana Y se bregan Los casos se bregan Y celos no se dan Entre productores Mira, yo Johnny Tú me vas a ver Esta película Pero yo necesito Que no me salga En esta Ni en aquella Eso se paga Y Esa exclusividad Sí, tú puedes ser muy celoso Hasta el punto Que tú sepas Que si el divorcio No te va a quitar 30 o 40 millones de pesos O que te va a quitar la casa Eso Ya de ahí Tú entonces Soporta y tolera Muchas cosas Entonces Si de repente Tú me quieres a mí Vamos a decir Esta entrevista Que tú digas Mira, Johnny Pero yo no quiero Que tú hagas una entrevista Por lo menos Durante 6 meses Porque en esta Yo quiero la exclusividad Yo quiero No hay ningún problema Yo te voy a decir que no Eso tiene su cosa Yo lo que te voy a dar Un numerito Entonces ese numerito Tú dirás sí o dirás no Entonces no hay ningún problema Claro Yo no tengo ningún problema En hacer una película Cada 5 años Ahora Tú supiste los cero Que tú vas a tener En mi tele de cheque Pero alguno te ha llamado la atención No es que no pueden hacerlo En el sentido de que Estás rodando Dos y tres películas Al mismo tiempo No, porque si yo No te llego tarde Si yo estoy Dando lo mejor de mí Y no ha bajado Mi nivel de energía Ni tú me ves Durmiéndome Cuando están poniendo Las luces O las cámaras Que están tirando El plano Y yo estoy activo Y ahí Tú no tienes por qué Llamarme la atención Entonces No hay nada Ahora si tú quieres Que exclusividad paga Tú me das 5 millones de pesos Y yo no te trabajo En otra película Que coincida Sin ningún problema Hablando del pago Y hacen Todos los estudios Que quieran Y todos los cursos Que quieran Es porque algo Tiene esto que dejar La pandemia ¿Te atrapó con algo Guardado? ¿Tenía algún ahorrito? ¿O te sorprendió? Pan Mira qué pasa Hay gente que gana mucho Y nunca tienen nada Hay gente que gana mucho Y nunca tienen nada Hay gente que tiene mucho trabajo Y nunca tienen nada Entonces A veces No es tanto Lo que tú ganas O Lo que percibes Sino el cómo tú te administres Yo no soy un tipo de drogas No soy un tipo Que me voy a meter En un hotel de estos A jugar en casino Ya Yo puedo Si estoy de vacación En un país O algo Y de repente En un hotel Déjame gastar 5 dólares En esto Para ver si la pego Eso es chelcha Pero de que ya voy Por el día de hoy Mi cuarto yo no voy a gastar En eso No soy una persona De estar bebiendo No me gasto Los cuartos en mujeres Ni en nada Entonces Pero un tipo organizado Trato de organizarme Me divierto bastante No tengo No escatimo Ni esfuerzo Para irme con mi familia Donde sea Pero las cosas Se hacen organizadas Entonces Cuando tú Tratas de ahorrar Cuando tú tratas De tener prioridades Ah otra cosa Yo no me compro Un jean O un tenis Porque tú quieras Yo me compro Un jean O un tenis Porque yo quiero Claro Ahora Si veo Digo ese jean Ay coño Que chulo está ese jean Me encanta Déjame ver Cuesta 200 pesos Oh pero que raro Mira tan económico Y me gusta Ok me lo llevo Ah cuesta 5 mil pesos Me gusta Ah cuesta 10 mil pesos Me gusta y lo tengo Lo compro No tengo ningún problema Entonces Pero lo que yo no hago Es botar mi dinero Entonces Claro Tú tratas de ahorrar Para estos tiempos Sí, sí, sí Un tipo que vive trabajando Mi mujer también es actriz Es una profesional Trabaja muchísimo La pandemia Bueno Bueno engordamos todos Todos Porque solamente No salíamos de la casa Solo me come, come, come Has estado en alguna escena O en algún rodaje Que Hay alguna contradicción Con los actores Que tú te sientes incómodo Trabajando Ha pasado cositas Ha pasado cositas Sí, siempre pasa Me tocó con este tipo No Y tiene tú como que En ese sentido A mí me respetan mucho Y Pero siempre aparece Su cosita Y su contra En este tipo No Me tocó con este hombre Y yo Mira Mucha gente Muchos compañeros actores Si no hemos trabajado De actor a actor Entonces de repente Yo lo he dirigido Ya O A algunos de ellos Le he dado clases Porque han hecho Un curso de actuación Y cosas así Pero No Uno es cool Y es chévere Cuando se da cosas Es cuando Por ejemplo Algo que no tolero Es como el comemierdismo En el set O sea Eso no va mucho conmigo O el maltrato Por ejemplo A un talento joven Que De repente Porque es extra O Porque simplemente Es joven en esto Y tú Te sientes Que eres El último refresco Del desierto Quieras maltratarlo Fácilmente Yo intervengo Te digo Oye Pero no le hablo así Y Si tengo que darle Entonces mi camerino A este Para que esté Como una estrella Se lo doy No tengo ningún problema Mi problema es con los abusos Y también No es verdad Que por ejemplo Una escena Mira ahora mismo En esta entrevista Estamos aquí En la Plaza de la Cultura A un aire libre Entonces Hay un joven mirando Han pasado varios ¿Cómo es posible Que si esta entrevista Fuera con dos o tres actores Uno de ellos Para la entrevista Para decirte a ti Que no quieren que nadie mire Pero esto es público Y te está mirando El que te está mirando Es porque de una manera u otra Le interesa verte De seguro Que ha pagado una boleta Para ir a verte Entonces que tú estés De comer mierda De que no quieres Ahí vamos a tener problemas Como dice Hay un Como me dijo Otro entrevistado Que los artistas Luchan y luchan Para dejarse querer Y después que la gente Lo quiere No se quiere dejar querer Pero eso no es con todos Lo que pasa Es que hay de todo En la Villa del Señor Para que el mundo Se amó Se trabajan para eso Algunos Y entonces después Que logran Lo que Bueno Hice una película Hice una película Donde rodamos En un pueblo Lejos de acá Muy lejos de la ciudad Para el Cibao Cibao adentro Y en una escena Era en un área Era un patio cerrado Con la pared Más o menos alta Pero sin mentirte Habían Yo creo que el pueblo Entero estaba ahí Por lo menos Dos mil o tres mil personas No menos de ahí Sentado en los techos De la casa Y un artista Para ni siquiera decir género Un artista Que rodaba No quería que esa gente Estuviera ahí Entonces Mucho frío Cuatro de la mañana Todo el mundo temblando Queriendo rodar Y esa persona En glamour Yo dije Perdóname Hay que rodar Vamos a hacer esto Es que Déjame hablar con el director Pero hablar que con el director Que lo que tú quieres Que el director El productor Quiten esa persona Como la que te hace En su casa Lo más que puede pasar Es que boicoten ellos Haciendo ruido Dejate de mierda Y vamos a terminar esto Que yo no estoy en aceite No estoy en eso Eso déjalo para la alfombra roja Así que déjate de vaina Tú coge unos piques graves Pero claro que lo cojo Entonces porque de repente No te ha buscado tu lío por eso Lo que pasa es Que de repente Con el director El director quizás Eh Si no tiene mucha película quemada Sí O si tú eres una estrella A lo mejor él intenta No hacer un escándalo El productor quizás se intimide Pero tú como artista Tú como actor o actriz Y yo como actor Estamos en igual Déjate de vaina Entonces no me puedes venir con cosas Y a frustrar la escena Donde yo estoy Que estoy con 40 mil abrigos Muriéndome de frío Para luego quitarme esa vaina Y que porque tú no quieres Que te miren Pues deja esta mierda Deja esto Entonces se lo digo A los fuckers A mí no me puede venir con aceite Porque de esto sé yo Entonces es feo ¿Alguna situación que te haya marcado En tu carrera? Marcado a nivel positivo El cariño de la gente Sí El amor del pueblo Eh Por ejemplo O algún hecho que te haya dejado Alguna enseñanza Todos los días Eh La gente Porque es que cuando la gente Te envía saco de bendiciones Sí Tú Y tú Tienes dos dedos de frente Tú tienes que valorar eso Y cuando tú valoras eso Significa que tú respetas Cuando tú respetas Significa que tú no puedes estar De arrogante Y Y Y creyéndote cosas Que al final No son nada Claro No son nada Porque es que somos todos iguales Somos seres humanos La diferencia quizás Es Que tú haces algo Que por salir en los medios Mucha gente te ve Que aplaude Pero no te lo crea No te lo crea Que vas para el mismo hoy Igual que todos Eres un ser humano Entonces Esto es disparate Hoy te ves con vehículos Con bienes Y mañana lo pierdes Y sigue ahí Claro Entonces Eh El hecho de que un grupo de personas De repente te paren Para decirte Oye me encanta tu trabajo Te paren a ti Sentaba Como me pasó a mí Aquí en En la zona colonial Cerca de la catedral Iba yo con mi hija Acuarela Que es actriz infantil También Donde junto los dos Con mi esposa Hicimos Y adiós que me perdone La película Que me imagino Que han visto La mayoría Y yo nié Hola Nosotros íbamos a comer Una pizza Ella estaba haciendo Un estudio Estaba haciendo Un curso de actuación Yo la fui a buscar Y decidimos caminar A una pizzería Yo nié Me encanta tu trabajo Acuarela Dice La gente empezó a felicitarnos Cuando ya el tiempo prudente Y bueno gracias Vamos nosotros Nos retiramos Porque vamos a comer Se paró la gente A aplaudir Estamos hablando De una cadena De por lo menos 15 personas Y espontáneamente La gente paró Y empezó a aplaudir A mí Me puse nervioso La niña también Yo de tranquila mami Que yo también estoy nervioso Vamos lo de nervioso Se me ahogaron los ojos Entonces Eventos como esos Te marcan Y te ayudan A tú tratar De Si no lo eres Por lo menos Trabajar todos los días Para tener don de gente Yo creo en eso Y tener don de gente No significa necesariamente Que tú tengas que calarte El irrespeto O el que otro Sin don de gente Te quiera humillar No Porque don de gente No es que tú no tengas carácter Ni personalidad Ni que pueda mandar a la mierda A alguien No Pero Si Hasta para mandar a la mierda Hay que hacerlo con don de gente Yo creo en eso Mensaje para los jóvenes Que tienen pensado Inclusionar en el arte Seguirte Bueno para todos los seguidores De tu programa Si Gracias Primero que todo Para todos los que están viendo Y los que verán esto Quizás En las redes Después No solamente en el arte Sino en cualquier oficio Lo primero es Que traten de descubrir Cuál es su pasión Si en el intento No lo logran de primera No importa Estás avanzando Estás aprendiendo Cuando tú logras Descubrir cuál es tu pasión Ya tú tienes Más del 70% Del pleito En la vida ganado ¿Por qué? Porque cuando tú haces Un oficio Te cansarás Llegarás agotado a la casa Y dirás Estoy harto Pero tú amas Ese oficio Imagínate si tú No lo amaras Entonces cuando tú Llegas a la casa De un trabajo Que tú amas No tienes conflictos En la casa No tienes conflictos Con tus compañeros Y para tú lograr Cualquiera de esas cosas Que tú quieres hacer Lo primero es Prepararte Prepararte académicamente Estudiar No olvides La humildad Es importante Pero no la humildad Actuada Donde yo hago creer Que soy chulo Que soy chévere Sino tener don de gente Cuando usted tiene Don de gente Es como el refrán Popular que dice Usted se mama su teta Y la jena Y además Qué chulo es que te quieran Qué chulo es Que te envíen Sacos de bendiciones Yo creo en Dios Sobre todas las cosas Y cuando tú Tienes don de gente Tú tienes a Dios De la mano Y cuando tú tienes A Dios de la mano No te falta nada Entonces prepárate Ponte a estudiar Mira Deja de estar Con las patas encaramadas Echándote aire en la bolsa Que eso no deja nada Párate de ahí Y dale Que tú puedes Puedes lograr Todo lo que tú quieras Depende de ti Solo de ti Con este mensaje Tan positivo De Jonier Mercedes Ustedes han podido Escuchar la historia De este talentoso Dominicano Que se ha abierto puertas Atento a su talento Atento a su trabajo A su capacidad Ustedes Continúen en sintonía Y nos vemos En otra entrega más